Un aparatoso accidente de tránsito cambió rotundamente la vida de este músico salvadoreño originario de Holocuilta. El accidente que yo tuve fue el 13 de diciembre del 2021. Parte de la encía no la tengo. Y lo que es el cielo de la boca, ¿no? Que nosotros conocemos también. Entonces, este es el proceso que llevo para una tercera operación, si Dios nos permite. Y aunque por hoy la principal herramienta que le daba el sustento ya no es la misma, Osvaldo ha buscado otras maneras de salir adelante. Pues realmente ahorita como no tengo ningún trabajo, no tengo ingresos económicos, también fue para motivar, ¿no? Para motivar y mantener nuestra mente ocupada. Mi mamá me trae los retazos, como lo conocemos, con los pedazos de tela. De repente yo hice la bolsa y todo y me dice, no, te quedó bien. Y ella como tiene un puesto en el mercado, ella lo lleva al mercado. Las que voy haciendo, las que voy haciendo. Y ella las está llevando y gracias a Dios, pues las vende. Y también de enseñar a otros su talento. Esta batería ya está, ya tiene sus añitos, ¿no? Yo puedo lo básico. Entonces, cuando ellos ven que a veces paso aquí y ellos ven la batería, ellos entusiasman y quieren venir a tocar, ¿no? Y entonces, bueno, está abierta la puerta para los niños de la comunidad que quieran venir a aprender, pues ahí está la batería. Su trayectoria con diversos grupos musicales le permite seguir soñando con algún día volver a los escenarios. Estuve con los amigos de la máquina y luego en la República y en la Sonora Maya, en la Orquesta Millennium, que fue la última. Me piden canciones, me dicen, mira, escribíme una canción y ya solo les digo, ¿con qué? ¿con qué? Y ya ellos me dicen, mira, yo la quiero así. Osvaldo solicita la ayuda de más personas para terminar con el proceso de cirugías y hacer lo que más le apasiona. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.